La vida le va cambiando día a día a Francisca Méndez Sampocna. La presentadora de Despierta América tuvo un festejo. Se fue de salida romántica con su esposo, Francesco Sampocna. Pero eso no es todo, porque, al desafío de ahora ser madre de dos con Genaro y Franco, ahora se le suma que se adelantó la mudanza. Como ella misma contó, están haciendo la casa de sus sueños, por lo que, en la que vivían hasta ahora la habían puesto a la venta. Lo que no tuvieron en cuenta es que se vendería tan rápido con una oferta que no pudieron rechazar. Francisca, quien está haciendo un diario de su vida en redes para seguir conectada con su público, compartió que ya el doctor le dio de alta de su cuarentena posparto, que estaba libre de hacer lo que quisiera. ¿Qué fue lo primero? Una salida romántica, este domingo en la noche, con su esposo. Se fueron a cenar a la luz de las velas, sin niños, y terminaron. Ya ese detalle no sabemos, pero es posible que con un bebé cada uno, como ella misma explicó que se repartían. Por lo pronto, la vida de Francisca está por demás ocupada entre sus dos hijos, y la mudanza y supervisar todos los cambios que le están haciendo a la casa de sus sueños. Aún le queda un tiempito más para volver a trabajar, porque, como ella misma confirmó, los primeros días de mayo ya la veremos de nuevo en Despierta América, junto a sus compañeros.